Suspenso, muerte, maleficios, sucesos ominosos y atentados bíblicos contra un personaje profano conforman la novela Vendrán por ti de David Martín del Campo. Según el autor, el libro es un homenaje a la obra de Don Quijote de la Mancha, en donde la historia funciona gracias a los personajes que el protagonista va encontrando. La novela buscaba hacer una novela de búsqueda y peregrinaje del protagonista, que es Matías Perduzco. Está huyendo de unos iconoclastas que lo quieren matar porque ha descubierto que la Virgen de Guadalupe, que está en el Tepeyac, en la Basílica, no es tal, que es una réplica, y entonces a partir de ahí, bueno, él tiene que huir. Y es una novela que permite que él conozca al personaje principal de la novela, que es Claudine Choufflet, que es una francesa que vivió muchos años en México y va a conocer en su exilio en Francia, en París. Y la verdadera novela es la historia de Claudine. Bajo las estrellas de Chernobyl fue el título original de esta obra que aborda la oscuridad de sus personajes. Y a la hora del título, pues finalmente estuvimos buscando y pues quedó el poema de Blas de Otero, ¿no? Vengan por ti, vengan por mí, aquí no se salva nadie, no se salva ni Dios, ¿no? Y la novela, no se salva ni Dios. Yo buscaba hablar de esas partes sombrías, ¿no? Porque todos los objetos en la vida tienen una sombra, ¿no? O sea, hay una sombra detrás. Y entonces quise hablar no de la parte luminosa de los seres, sino de la parte sombría. ¿Y quién es el príncipe de las sombras si no es el diablo? Por eso, en algún momento, el protagonista dice, sí, yo soy el diablo, ¿no? El amanuense del averno. Y entonces, de pronto, la narración empieza a ser contada por el demonio mismo, ¿no? La novela, de hecho, es un exorcismo porque yo quería sacar, digamos, esa parte negra. Mía y los personajes, ¿no? La parte oscura que todos vamos cargando en la vida, sí. Y es un poco como decía Italo Calvino, ¿cuáles son los libros que hay que escribir? Dice, hay que escribir los libros que uno le hubiera gustado encontrar en el estante de una librería y como no existen, hay que hacerlos. Yo creo que un libro como estos te hace reflexionar sobre tu entorno, tu circunstancia y te cambia las perspectivas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que espero en la vida? A partir de las experiencias del personaje. Tú lo que compartes con tus lectores son vidas, ¿no? Entonces, te voy a compartir esta vida, que eres la mía, pero no es la mía. Es de mi personaje, que no soy yo, pero soy yo. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.